Lo que fue hace unos años un asentamiento poblacional ilegal, hoy constituye un espacio urbanizado donde se dan respuestas a inquietudes del pueblo con prontitud. En la ciudad de Gamagüey, la comunidad nitrógeno que pertenece a la circunscripción número 119 del Consejo Popular Buenos Aires-Bellavista es un escenario en renovación constante. Los pobladores hoy agradecen allí la inauguración de una bodega que forma parte del programa de perfeccionamiento del sistema del comercio y la gastronomía en la provincia. Cuenta esa instalación con áreas amplias y acogedoras para brindar un mejor servicio a los ciudadanos que anteriormente debían adquirir productos normados en zonas distantes a sus viviendas. Es decir, vecinos de aquí vamos a comenzar a comprar en esta unidad que ha quedado muy bonita. Y en la comunidad se ven, se notan los cambios, se notan los cambios, las transformaciones. De verdad que la población se siente motivada. Hoy más o menos tenemos un aproximado de 500 personas que han sido favorecidas con la bodega. Además, en la comunidad nitrógeno se han erradicado pisos de tierra y construido viviendas de tipología 4 para familias que viven en condiciones de vulnerabilidad. Más que agradecido estoy. No te vayas a no tener palabras, aunque agradecerte la vivienda que me han hecho. Por y para el pueblo se trabaja aquí, con el humanismo de la revolución como premisa. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.